¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Tengo todos muy buenos días. Una edición más de Cuenta Conmigo. Les saluda su amiga Fanny Alache. Vamos a empezar hoy el espectáculo o el programa con todo lo que es el chisme de los espectáculos. Antes de eso voy a hacer un agradecimiento a todos mis auspiciadores. Como es Dacte de Cañete, un beso para toda la gente de Cañete. A Cable Oriente de Pucalpa. Un beso para toda la gente de Pucalpa y para ti y la familia Acurio. Le han mandado el dato de la nueva conductora, bueno, no la nueva, la invitada de la coanimación hoy día, que todavía no llega, me han hablado de la chica muy bien. Ful por realizados Omar por la escenografía y el restaurante Peña El Calero. Un beso para ti, Manuel. Te quiero mucho para Luis, para todos los que están en El Calero. También voy a hacer un agradecimiento a Yoni Perreñán, por siempre me tiene lista con mi cabello. Hoy día sí no fui a peinarle, hoy me levanté y me vine así salida a la ducha y me vine de frente. Quiero hablar, antes de empezar lo que es espectáculos, hablar de lo que se ha hablado todo este sábado, este domingo. Es referente a Rony García. La señora Isla Balcarce el día del gran show tuvo de decirle a la señora Llosa que, o sea, contarle que mencionaba y mencionaba mi nombre a cada momento, en la cual, por el problema que yo tuve con Rony García, yo pido a toda la prensa, ¿no? Que ya se cansen, que ya se dejen de estar metiéndome en el problema de Rony García. Lo mío pasó hace más de 14 años y yo quisiera ya que paren y nunca más también escuchar a la señora el domingo mencionarme. Y hoy día voy a grabar con ella. Hoy día es el último día que yo voy a hablar de este caso. Hoy día voy a grabar, tengo una grabación de casi una hora con la señora Llosa. Voy a hablar de este caso y voy a poner en claro que este caso para mí murió hace muchísimos años. Creo yo que ahora la imagen de este caso es la señora Lady Guillén. ¿Por qué le digo señora? Porque ya tuvo una convivencia de dos parejas, ya pasa a ser una señora. Señorita es toda aquel persona que no ha tenido ningún tipo de relación sexual. Entonces, si ya tiene un tipo de relación sexual, tiene una convivencia, ya pasa a ser una señora. No, el que tenga a su hijo, ya haga ser señora, por si acaso. Ahora, quiero aclararlo porque yo estoy cansada de que a mí me estén involucrando con el señor Rony García. Este problema pasó hace muchísimos años y ya no quiero más. Yo quiero que me dejen a un costado y si voy a hablar y me voy a presentar, hoy día voy a estar grabando con la señora Vargas Llosa. Voy a hablar en sí del maltrato en general, del maltrato que hay al animal, al ser humano, al hombre, a la mujer y al niño. No solamente voy a hablar del maltrato a la mujer y solamente voy a hablar de una sola persona. Voy a hablar del maltrato en general. Con estos cortes ya no hablo más. Ahora sí nos vamos a todo lo que es espectáculo. Grey Becerra y Benjamín le robaron el celular. Le robaron de su propio bolsillo a Benjamín el celular. Están preocupados ellos porque tienen cosas íntimas. Bueno, me imagino que deben ser cosas íntimas que han tenido pues relaciones sexuales y esas cosas. Porque más íntimo no creo porque el otro día en la choza náutica he visto que el pobre Benjamín me la trataba como si fuese trapeado a la pobre chica. Le dijo hasta por donde salió la pobre, la pobre este, como Grey, la insultó, le mentó a la madre como mejor le pareció a Benjamín a la pobre chica. Bueno, y se metió con el coanimador o animador de la choza náutica. Pobre mi negro, me lo trataron pero como trapeador ese día, nunca me voy a olvidar ese día. Bueno, Ivana y Mario y Julieta. A ver, cacheteó. ¿Quién la cacheteó a quién? ¿A Julieta? Ay, no lo puedo creer. Ivana cacheteó a Julieta por tener a Fer con Mario y Libarre. Ay, pobrecito mi marito, mi marito es tranquilito, es lindo, es bello, es maravilloso. ¿Qué le pasó? Es que es coqueta, ahora está bonito. Era bien flaquito, me acuerdo cuando lo conocí en la primera. Pero ahora está bonito, ha echado su cuerpito, tiene demasiada pan. No te molestes, mami, deja así, así sale más trabajo. Tiene mucho más pan, tenga, es mucho mejor. Total, si lo tiene para ti solita, ¿qué tanto estás peleándote? ¿Qué tanto te rebajas, mi amor? No me parece, no me parece que estés peleando. Ah, sí, Patricio volvió y vuelve con Sheila. Eso ya era ya pues el noviazgo que ellos tenían fue hace mucho tiempo, justamente se separaron. Pues yo dudaba que estén separados, yo pensaba que estaban haciendo un poquito de polémica en su separación. Están juntos de nuevo, todos vuelven, nos dicen todos vuelven. Ahora Sheila está junto a él, a Pato, parodi. También volvió la chiquita esta, la morenita que también tenía Gisela bailando ahora, ¿cómo se llama, chicos? La morena que estaba con el, que también fue golpeada. Una morena que también fue golpeada, que trabaja con ellos. Angie, Angie Elizabeth también volvió con el chico, ¿ves? Con Nicola, ¿ves? Se pegaron, se denunciaron. Y yo, justo antes de ayer que me han llamado para hacer reconciliación, me he dicho que no. Me he dicho que no, me fui del consultorio. No, lo que se vota ya no se recoge. Pancho, se besa con Stephanie y yo, ¿loza? No te puedo creer. Y no, no descarta posible relación con ella, con Melissa Loza. La hermana, Dios mío. No estoy enterada de muchos chimes porque he estado en otras cosas. Esta semana que viene con fuerza le voy a dar los chimes porque voy a estar en unas cositas que no saben. Les voy a traer noticias, pero noticias. Ahora tenemos una mañana espectacular. Vamos a leer lo que son los horóscopos, vamos a hablar un poco de la farándula, vamos a hablar de acá del canal, de alguna gente, de mi vida, ¿qué me pueda pasar? Tenemos ahora a la esotérica Librana. Bienvenida, Librana. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Librana? Un abrazo. Muy bien. Buen día para ti, corazón. ¿Qué nos has traído el día de esta mañana? Bueno, el día de hoy les he traído regalitos para toda la gente que esté sintonizando el programa. Así que todos los que vean el programa pueden llamar y se llevarán completamente gratis un bañito, una pulserita, muleto, lo que ustedes vean aquí en la mesa el día de hoy. Me parece muy bien, Librana. A toda la gente en las redes sociales pueden escribirnos ya que Librana les va a hacer su obsequio totalmente gratis. Son los baños, los seguros, las pulseritas, amuleto. El baño y hechizos de amor, querida, tú sabes. El baño y hechizos de amor. Una pareja aquí para que lo puedas manejar así. Ay, hermana, yo soy soltera, libre y independiente para el pueblo. Pero no te preocupes, corazón. Vamos a hacer también tu baño de protección uno de estos días. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque me hace falta. Vamos a empezar, Librana, con el horóscopo. ¿Con qué signos pensamos? Vamos a empezar con los tres primeros, ¿te parece? Claro que sí. Y Géminis. Vamos a ver qué le depara hoy a Aries. Aries le está diciendo, corazón, que tienes que manejar mejor tu economía. Trata de organizarte bien porque todo te va a ir favorablemente. Mira, tu número de la suerte para el día de hoy es el número 12 y tu palabra es atráelo. Entonces, atrae a tu pareja, atrae al ser amado, atrae todo lo que tengas en mente. Para Tauro. A Tauro le está diciendo que llega un amor del pasado, corazón. Entonces, tienes que tener mucho cuidado para que puedas ver con quién te quedas porque tú ya estás saliendo con alguien. Tu carta para el día de hoy es el número 33, es tu número de la suerte. Y por otro lado, te dice, la palabra se aleja, se alejará a alguien muy cercano a ti. Continuamos con Géminis. Géminis te está diciendo, corazón, que sufres una decepción el día de hoy. Las cosas no están saliendo como tú querías. Así que en unos días, corazón, vas a descubrir un secreto muy grande. Tu palabra es te usa. Esa persona te está utilizando, corazón. Ten mucho cuidado. Y tu número de suerte para el día de hoy es el número 7. Entonces, mis amigos, recuerden que para todas sus consultas pueden comunicarse conmigo al 997161865. Búsquenme como Esotérica Librana. Y todos los que estén viendo el programa, corazón, pueden llamar ya porque, miren, se van a llevar las pulseras, los llaveros y los baños que tú escojas. ¿Ok, mis amores? Continuamos aquí, corazón. Leíste Géminis. Te cuento que nuestra productora del programa es Géminis. ¿Qué le salió exactamente a Verónica? Salió que la están utilizando. Verónica, me estás escuchando. De repente la persona que está utilizando, no es la persona que va de la mano contigo, corazón. Entonces, si no es la persona que va de la mano contigo, vamos a ver la forma de repente de hacerte un bañito, Verito, para que puedas estar así con toda la energía positiva. Me parece muy bien, ya ves, Verónica. Tienes que dejar esa relación. ¡Qué manera! Vino corriendo todavía la productora. ¡Qué paverónica! Verónica, tienes que tener. De repente necesitas un baño de despojo. Quitarte toda la mala energía del pasado para que luego puedas atraer a personas que tengan una estrella muy especial. Uy, atraer a una persona especial. ¿Qué nos puedes decir de acá del canal, del programa? ¿Cómo lo ves? Cuenta conmigo. A ver, vamos a ver qué le dice el tarot a Cuenta conmigo. Cuenta conmigo es un programa que si bien es cierto, pues tiene el brillo, podría estar mucho mejor, pero hay una estrella, así que cuando más apretada esté la situación, siempre van a ver una, dos y hasta tres luces para que el programa siga adelante con todos nosotros. Veo que me ha salido el loco. Sí, es cuando a veces por ahí uno que otro dentro de la producción no está, pues como quien dice, encaminado, como que se quiere ir por las ramas, ¿no? Entonces un poquito más de puntualidad, un poquito más de organización y estar optimistas y positivos que siempre es lo más recomendable para todos. Sí, veo que me ha salido el loco como que si hay alguien en la producción como que está loco o me obstruye algo y me sale el caballero de bastos, que de repente son unos que otros contratiempos que a veces se presenta, pero uno tiene que espantar, espantar la mala racha para poder jalar energía positiva. Así que todos a estar positivos y optimistas siempre. ¿Qué podemos preguntar? A ver, chicos, hago una pregunta. Mario los escribe. Un saludo para Mario, un beso. ¿Qué cosa quiere saber, Marito? ¿Qué signo eres, Mario? Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio? Oh, bueno, Capricornio, vas a tener una noticia poco agradable para tus oídos, corazón. Capricornio, tienes que estar tranquilo y relajado porque posiblemente las cosas este mes no van a salir como tú quieres. Así que mucha tranquilidad y hay que estar tranquilo. Tu carta guía te dice atrae, atrae todo lo bueno, atrae ya a esa persona que está en tu mente, en tu corazón y por el día de hoy tu número favorable será el número 12. Andrea también, de Comas. Un beso para ti, Andreita. Acuario. A ver, ¿cómo le va a ir a Andreita de Acuario? Acuario le está diciendo, corazón, que el proyecto que tenías en mente va a salir. Así que tienes que organizarte, confía un poquito en la gente que está a tu alrededor para que las cosas puedan mejorar. Alguien del pasado regresa, así que ten mucho cuidado, no vayas a caer en tentación. Tu carta guía te dice se aleja, hay alguien que sale de tu vida y tu número de suerte para el día de hoy, corazón, es el número 33. El número 33 es... Paula, del signo cáncer. Del signo cáncer. A ver, corazón, ¿cómo te va a ir cáncer el día de hoy? Cáncer, estás propensa a llamar a la nueva vida. Ten mucho cuidado, toma tus precauciones y recuerda que todo bebé que llegue a casa llega siempre con un pan bajo el brazo. Tu palabra guía te está diciendo la esperanza. La esperanza es lo último que tú tienes que perder y tu número de suerte para el día de hoy, corazón, será el número 1. Y recuerda, corazón, que me puedes llamar al 997161865, que yo con mucho gusto podré darte un regalito del Bazar Esotérico Libra. Habla un poquito de la relación de Grace Becerra y Benjamín. Vamos a ver cómo va a estar esta relación con Grace Becerra y Benjamín. Bueno, por ahora las cosas van a ir marchando, pero luego va a haber infidelidad. Mira, la carta en contra, ¿no? No es una carta muy favorable. La que va a sacar los pies del plato parece que va a ser ella, corazón. Hay muchas posibilidades que ella caiga en tentación. Así que por ahora hay que tener mucho cuidado. El dinero a su alrededor y eso es tentación. Así que posiblemente por ahí viene la infidelidad. Y la vida para ella seguirá siendo una lucha siempre. Para Grace le dice que los días impares serán los más recomendables como hoy, mira, 31. 31. Así que corazón, mucho ánimo. Y bueno, esperemos, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿A mí? ¿Cómo me va? A ver, yo. Yo, 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 yo. ¿Cómo me va a mí? Es mi nombre, por si acaso. Vamos a ver. Mira, emociones, proyectos, muchos caminos se abren. Y cuando hay contratiempos, corazón, tú vas a saltarlos. Porque para ti siempre va a haber una luz, un respiro, alguien también. Y bueno, como dices tú, alguien del pasado ya no, ya no recojas corazón. Porque a veces la persona, mira, se acerca con un interés de por medio. Para ti tienen que ser flores y melodías. Mira, qué lindas cartas. Y también te sale la esperanza. Así que la esperanza es lo último que tú tienes que perder. Sigue para adelante porque tú tienes que ser primera en todo. Eso sí, siempre soy primera yo, segunda yo, tal será yo. Todo. Y después el resto. Sí, muy cierto. Yo siempre he pensado, soy primera yo, segunda yo y tal será yo. Obviamente que soy mamá, ¿no? Pero ya la vida también enseña, ¿no? Al comienzo no dice, ay, mi vida, mi amor, brindas todo. Pero cuando las cosas ya no son, ahí nomás. Primero tú, segundo tú. Y tercero soy yo. Y sigo siendo yo. Continúe con el horóscopo. A Beli Brana. ¿En qué signo nos quedamos? Nos quedamos en Géminis. Ahora vamos a empezar con Cáncer. Beli Brana, si me hablas un poquito más fuerte para que el público te pueda escuchar. A ver, corazón. Vamos a continuar con Cáncer. A ver, Cáncer. Cáncer te está diciendo, corazón, que la traición te está rondando. Ten mucho cuidado. Si tienes ya a tu pareja cerca de ti, no permitas que terceras personas ingresen. A veces tu mejor amigo es tu peor enemigo. Tu carta te dice, dile todo. Si tienes un secreto corazón, díselo ya. Tu número de suerte para el día de hoy será el número tres. Leo. Leo, Leo, Leo te está diciendo que hay una mujer que no te ve con buenos ojos. Tienes una enemiga mujer que tiene el cabello hondeado. Tanto para hombres como para mujeres. Así que tienes que tener mucho cuidado, corazón. Y tu palabra guía te dice, efectivamente, mira, hay enemigos. Así que, corazón, ten mucho cuidado y tu número de suerte será el número veintidós. Para Virgo. A Virgo le está diciendo que tienes que cuidar mejor tu economía. Administra todo, ten mucha calma, no compres demasiadas cosas. Tranquila con tus proyectos y con tu negocio. Tu número de suerte para el día de hoy es el número trece. Y tu palabra te dice, llorarás. Vas a llorar, corazón, porque posiblemente tengas una decepción, una mala noticia. Pero ánimo, recuerda que Dios siempre nos protege. Optimistas y positivos siempre. ¿Ok, mis amores? Pobrecita, me lo ha destruido Osmara, que en la producción. Me lo has dejado, el pobre. Llorarás y llorarás. Él era del signo Virgo. Recuerda, corazón, que si deseas una consulta personalizada, puedes llamarme al 997161865, que con mucho gusto te voy a atender, corazón. Y en las redes sociales también búscame, como Esotérica Librana. A ver, explícame, ¿para qué es esto? Mira, la pirámide es sinónimo de fortaleza, fuerte. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es para tu casa, crecimiento, los siete días de la semana. Lo podemos tener en el negocio, en nuestra casa, para el hogar. Trae siempre buena energía y es, mira, hacia arriba, ¿no? Yo lo tengo en mi casa, en una esquina, pero en la parte de abajo. Es bueno que lo tenga en una esquina, en la parte de abajo, o lo tenga que tener en un alto que se ve. Salto, un poquito más alto. Pero si tienes otra, no hay problema, porque proteges tanto la gente que va a ingresar a tu casa, como la gente que también te pueda mandar mala energía. Oye, no estaría de más. ¿Es las pulseras? Las pulseras, mira, estas son pulseras para bebés, ¿no? Tienen guairurito, hembra, guairurito, marcho, cuarcitos, ¿no? Tú sabes que a veces las mamitas pasan por momentos difíciles y el bebé nace con susto de barriga. Entonces, tú le pones esta pulserita de guairuros y lo va a proteger de la mirada negativa de algunas personas. Y cuando tu bebé es curioso, más te lo miran, más lojean. Entonces, con estas pulseritas, la criatura va a estar protegida o cuando salen, ¿no?, de la ciudad. Y por otro lado, tenemos los baños, mira. Baños mágicos, todos según tu fecha de nacimiento. Te quita el estrés, te quita la tensión. De repente eres del signo de Pisces y estás un poquito muy sensible, muy sentimental. Lloras demasiado. Esto te va a dar fortaleza para que sigas adelante. La campana. La campana. Mira, si tú cierras los ojos, esa energía... Escucha, cierra tus ojos. En momentos de meditación... Relajamiento. ¡Uy, excelente! Muy, muy, muy. Libriana, vámonos a un corte comercial y volvemos aquí con el horóscopo, ¿te parece? Ok, regresamos entonces en... Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Volvemos. ¿Qué pasa conmigo? ¡Vamos a usado en el tiempo! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a dormir.